¡El escenario está listo! Las y los aficionados están expectantes para no perderse ni un minuto del evento. Marion Reimers y Paola López Sirigoyen encabezan la delantera. Y en el cuadro titular, Clemente Castañeda y las senadoras de la bancada naranja. Marion va por el esférico y realiza un disparo potente. Y en lograr una paridad salarial, pero que también se traduzca en una paridad de intereses. ¿Y por qué digo esto? Porque no todas las violencias son acciones. Hay muchas violencias que son omisiones. ¡Tremendo disparo que da en el punto! Paola López Sirigoyen conduce el balón y rompe con todos los estereotipos de género. Y que el deporte profesional sea una realidad para niñas, jóvenes y mujeres. ¡Golazo de Paola en favor de los derechos en el deporte de las mujeres! La violencia, la desigualdad y el machismo no están presentes en el marcador. Con un pase filtrado, Clemente Castañeda queda solo contra el arquero. Es inicio de una gran jugada en favor de las mujeres en el deporte. Queremos cambiar la jugada con un nuevo marco legal y una política pública que permita lograr la inclusión, participación y un mejor desarrollo en condiciones de igualdad para hombres y mujeres en el deporte. La tribuna se desborda y en el Senado comienza una lucha por salarios justos, combatir la violencia de género y que la paridad en los puestos directivos sea una realidad. No hay duda, en Movimiento Ciudadano estamos listos para que juntas y juntos cambiemos la jugada. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano